Hola amigos, soy Astrid Alcayaga y yo Monterrosa y los invitamos a celebrar el primer aniversario de Be Art Series. Ahí estaré presentando mi trabajo en una exposición personal llamada Black and White. Y yo estaré acompañando aquí a mi colega Astrid con mi música para pasar una noche muy amena y muy divertida. Los esperamos el 13 de junio a las 6 y media de la tarde en Eurosuit Hotel en la ciudad del Doral. Chao.